Yo pienso que a veces sí dudamos de Dios, pero más que dudar de Dios, dudamos de nosotros mismos. Así que hablaremos de la duda propia. Y lo que quiero decir con eso es que no dudamos que Dios pueda hacerlo, sino que dudamos lo hará por mí. Yo no dudo que lo pueda hacer por usted, pero lo hará por mí. Así que en Santiago, capítulo 1, la Biblia nos enseña comenzando en el verso 5, y él ya estaba hablando de las pruebas y tribulaciones y problemas, pero luego básicamente dice que cuando uno, aun cuando tiene problemas con algo, aun si no lo merece, puede ir a Dios y puede pedirle con confianza que le ayude, y él le ayudará. Y amo esto en la Biblia amplificada, sin reproche ni buscando sus faltas. En otras palabras, no dice, te voy a ayudar, pero hiciste esto y lo otro. Bueno, te ayudaré, pero déjame recordarte lo que has hecho. Es lo que es reprochar, y Dios no es así. A veces somos así como padres. Los hijos se meten en un problema, vienen, necesitan que mamá o papá les ayude. Sí te ayudo, pero no se te olvide. Asegúrate que sepas lo maravilloso que soy en ayudarte, porque realmente no mereces mi ayuda. Pero, ¿no se alegra que el Padre Celestial no es así? Él nos ayuda sin reproche y sin buscarnos faltas. Ahora, no quiere decir que no nos corrija. Y no significa que Él no trate con nuestras tonterías y necedades. Pero cuando usted está en un problema, Dios siempre le va a ayudar. Así que aun cuando no haya sido bueno y no merezca su ayuda, aun así debe ir confiadamente al trono y pedirle a Dios que se involucre en su situación y le ayude. Ahora, la palabra duda se define en el diccionario griego, que fue el lenguaje original en que esto se enseñó, significa el estar sin camino. Y nunca estamos sin camino, porque Jesús es el camino. Así que, cuando oiga esa frase, no hay forma, no hay camino. No hay camino para entrarle a esto. Es el momento en que debe abrir la boca y decir, Jesús es el camino. Así que sí, hay un camino. Quizás no sé cuál es, pero Él sabe. El estar sin recursos. Esta parte siguiente de la definición, honestamente, tuve que pensar en ella por un tiempo. Finalmente, oré y dije, Dios, ¿qué significa? Parte de la definición de la palabra dudar significa estar avergonzado. ¿Y sabe a lo que pienso que se refiere eso? Pienso que una de las razones por las que titubeamos y por las que pensamos, bueno, sí, voy a hacer esto. Bueno, no, no lo voy a hacer. Bueno, sí, lo voy a hacer. Bueno, no lo voy a hacer. Pienso que hay una parte nuestra que se preocupa de que si estamos equivocados y Dios no nos ayuda, que seremos avergonzados cuando tengamos que enfrentar a otros y decirles que no lo logramos. Y no pienso que debemos ser así. El tener duda, estar perplejo, estar perdido. La duda también significa pararse en dos caminos o que todas las cosas estén en el aire. Y cuando tiene una relación con Dios, las cosas nunca, ni nunca estarán en el aire. Ahora, hablemos de la duda propia. Primeramente, la Biblia dice en Efesios 3.12, una de mis escrituras favoritas, que por nuestra fe en Jesús, ahora podemos atrevernos. Digan todos, atrévanse. Y esa palabra se usa mucho. ¿Es usada en Efesios 3.20? Dios puede hacer extremada y abundantemente por encima de lo que jamás podemos atrevernos a esperar, pedir o pensar. Y Dios no quiere que tenga una fe pequeña. Él quiere que tenga una fe grande. Y quiere que le pida a Él y le crea por cosas que su mente no puede creer. ¿Verdad? Mire, un día estaba orando, hace muchos años atrás, y sentí que debía orar una oración que sonaba tonta. Pero iba a atreverme a hacerlo, así que oré. Dios, yo oro que llegue el tiempo cuando Tú me dejes ayudarle a cada persona en el planeta. Ahora, mire, enseguida, yo escuché al diablo decirme, ¿quién crees que eres? Vea, si realmente da un paso de fe y se aterrede con audacia en su fe a creer, inmediatamente el enemigo dirá, ¿quién crees que eres? Y luego le recordará todas las cosas que hace mal. Yo sé que yo sé que yo sé lo que la fe puede hacer. Porque le digo, y mire, lo digo sinceramente, y no me estoy denigrando, pero yo no estoy calificada para hacer lo que estoy haciendo. Mire, realmente no lo estoy. Y hubo muchas personas que se sintieron felices en decírmelo. Pero el punto es que lo que sea que usted no es, Dios sí lo es. Y amo, en el libro de Josué, cuando Dios llamó a Josué para tomar el lugar de Moisés, y eso tuvo que ser aterrador. Él le dijo, yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Él no le dijo, ve a ser como Moisés. Le dijo, yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Moisés tuvo debilidades que Dios llenó. Josué tenía debilidades y Dios las suplió. No, es que yo era la menos probable a quien Dios le pidiera hacerlo. Pero, de alguna forma, de algún modo, Dios me dio ese don de fe y mire. Yo ni le puedo decir por qué le creí, pero le creí a Dios y no pude soltarlo. Así que aquí estamos hoy. Amén. De tener 25 personas en el piso de mi sala por cinco años, a tener el privilegio de hacer lo que hago hoy, quiero animarle a que deje de dudar de sí mismo. Porque Dios no hace grandes cosas porque usted sea grande. Él las hace porque Él es grande. Y muestra más de su grandeza cuando las hace a través de personas de quienes el mundo piensa, ¿ese? Claro, Moisés, mire, no tengo tiempo para explicarlo bien. Dios lo llamó y rápido dijo, yo no soy el hombre correcto. Y Dios le dijo, oye, echa tu vara al piso. La tiró y se hizo una serpiente. Levántala. Él la levantó y se hizo una vara de nuevo. Mire, Dios me hubiera convencido ahí. ¡Guau! Y luego le dijo, mete tu mano en el pecho. Y lo hizo. Y cuando la sacó, la tenía leprosa. Y dijo, regrésala a tu pecho. Y la sacó y estaba sano. Y entonces dice, así mostrarás estas señales a Faraón. Y si no funcionan, maldeciremos al Nilo y lo haremos sangre. Y él ve estos milagros y aún sigue volviendo a Dios diciendo, no, no soy el hombre correcto. No soy elocuente. No puedo hablar. No soy la elección correcta. Y solo para mostrarle cómo Dios nos ayuda en el nivel de fe, en que estemos. No sé por qué lo hizo como dices, pero se cansó de oírlo y le dijo, bueno, ¿no crees que puedes hablar? Te daré a Aarón y hablarás a él y él hablará por ti. Dios le ayudará en su nivel de fe. Mire, no se podrá salir de hacer lo que Dios quiere que haga. Nunca jamás estará cómodo. Así que hágalo, determínelo y termine. Amén. Ahora, déjenme hablarle por un minuto antes de acabar acerca de un pariente cercano de la duda, que es la postergación. Oh, es un buen lugar donde terminar, ¿verdad? Yo amo esto. ¿Sabe? Es como cuando uno está repartiendo una comida rica y la gente hace, oh, uno sabe que va a estar bueno. David enfrentando a Goliat. Dios mío, ¿qué tipo de fe tomó eso? Y vale la pena ir a 1 Samuel 17 y leer la historia entera. Léala frecuentemente, digiérala, hágalo lentamente, porque aquí él fue el más improbable. Él fue tan improbable que ellos ni siquiera lo consideraron. Y sus hermanos lo estaban acusando, pero él solo miraba a Dios, no se miraba a él mismo. Él ni siquiera realmente prestó mucha atención al gigante. Estaba mirando a Dios. Y cuando tome el tiempo para leerlo, vea todas las cosas que David estaba diciendo. Él entró allá diciendo, Dios te derrotará, este día cortaré tu cabeza y entregaré tu cadáver a las aves. Mire, él estaba llamando las cosas que no son como si fuesen, antes de aún llegar allí. Es que amo eso. Así que le enfrenta a Goliat. Allí está. El verso 48 dice, cuando los filisteos salieron a encontrar a David, David corrió rápidamente a la línea de batalla para enfrentar al filisteo. Amo eso, que él no lo pensó demasiado. Él siguió adelante y cumplió con la tarea. Y le cuento, podemos ser paralizados por el análisis. En otras palabras, tratamos de figurarlo todo por tanto tiempo que luego decimos, ¿qué era Dios lo que dijiste que querías que hiciera? ¿Verdad? Porque no me acuerdo. Y no podemos recordar lo que Dios quería, porque estamos viendo a Goliat por mucho tiempo. Y pensamos, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a hacerlo? Y Dios ni siquiera quería que usara un arma regular, se suponía que usar una onda y un puñado de piedras. Así que, mire, si en realidad toma el tiempo para ver las historias en la Biblia y darse cuenta que no solo son historias, no son historias inventadas, son personas que existieron, tuvieron una fe real en Dios. Y dudaron y hubo cosas que vinieron en contra de ellos y tuvieron que ver las circunstancias y avanzar más allá de eso. Y realmente no son diferentes a lo que somos hoy. Y yo no quiero ser como aquellos que fueron los que dudaron en la Biblia y los que no obedecieron a Dios y están en dos o tres páginas y desaparecen. Mira, Abraham, deja tu casa y todo con lo que te sientes cómodo y ve a un lugar que yo te mostraré. Yo hubiera dicho, bueno, muéstrame y luego voy. Algunos de ustedes están en ese lugar. ¿Sienten que Dios ha terminado con algo en sus vidas? Pero no pueden ver lo próximo aún. Miren, por allá hay alguien que cree. Y usted sabe cómo somos. No echamos mano de algo y no queremos soltar lo otro. Porque preferimos aferrarnos a algo que no nos satisface y no nos hace felices en vez de tener lo que Dios quiere. ¿Y qué si no me gusta lo que Dios quiere? Y vea, así es la fe. La fe no le da un plan detallado de todo lo que Dios va a hacer. La fe dice, suelta eso, sigue adelante. Confía que Dios hará algo que le impresionará y le dejará la boca abierta y asombrado. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Gracias.